Música Bueno, antes voy a aprovechar para hacer pública una expresión de felicitación. Bueno, Carlos es un querido hermano que siempre está aquí con nosotros y el día de ayer se recibió como solo en historia. Y hay que felicitarlo, felicitarlo a Carlos, que les diga mucho. Y eso me parece que es digno de mencionarse, ¿verdad? Amén. Bueno, la semana pasada nos quedamos con el capítulo 3 sin concluir, cosa que a mí no me gusta porque generalmente siempre hay que volver a él para podernos poner un poco en un contexto de lo que habíamos hablado. Pero habíamos dicho que en el capítulo 3 Pablo retoma el tema sobre el gran secreto de Dios revelado y dice que la misericordia, el amor y la gracia de Dios, obviamente no era solo para los judíos. Cosa que los judíos siempre creían y siempre entendían. Ellos entendían que la misericordia, la gracia y el amor de Dios estaba reservado solo para Israel. Algo que no es cierto. Y todavía al día de hoy hay muchos creyentes que creen que eso es así. El plan de Dios no fue para Israel. El plan de Dios fue para la humanidad. El plan de Dios fue para la humanidad. El plan de Dios fue para la humanidad. ¿Por qué de tal manera amó Dios a Israel? ¿Verdad? De hecho, Adán y Eva no eran judíos. Representaban la humanidad completa. Por lo tanto, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Uno dice, en Cristo solo se salvan los judíos. Algunas personas a veces asumen una postura y dicen, tú parece que no eres muy pro Israel. No, yo oro a Dios por Israel y sé que hay promesas de Dios para Israel, pero el Israel de hoy es un pueblo político, es un gobierno político. También es así que en Israel usted se encuentra, por lo menos que se encuentra, es con religiosos. La inmensa mayoría de la gente en Israel es gente secular, puramente secular. No es gente religiosa. Y los religiosos que hay básicamente son religiosos fanáticos. Son esos que usted ve vestidos de negro y son unas personas que no permiten ni siquiera que uno le hable de Jesús. De hecho, ellos escuchan el nombre de Jesús y se tapan los oídos. Literalmente se tapan los oídos. Y desde luego que yo entiendo que Dios hizo un pacto y Dios es fiel a sus pactos para con Israel. Pero... Pero la grandeza... La grandeza no es Israel. La grandeza es Dios. O sea, cuando decimos que Dios es el Dios de Israel, no estamos diciendo que el grande es Israel. Estamos diciendo que el grande es Dios. Y Pablo, en este libro, en esta carta a los Efesios... ¿Sí? ¿Ah? ¿El qué? Ah, sí, el Dios. Sí, desde luego. Lo que pasa es que el judío hizo de Dios un patrimonio exclusivo. Hizo de Dios un patrimonio exclusivo. Y como resultado de ello, pues ya ahí sencillamente Pablo tiene que romper ese paradigma para hacerle saber a los cristianos que el amor, la misericordia y la gracia de Dios era para toda la humanidad. Y dentro de este capítulo 3, Pablo dice cosas tan interesantes como que los profetas, un profeta auténtico, va a afirmar lo que él está diciendo. Y desde luego, cuando uno lee los libros de los profetas antiguos de Israel, los profetas antiguos de Israel no hablaban, no hablaban de una salvación meramente para Israel. Hablaban de una salvación para el mundo. Era para todo el mundo. Ahora, que si Israel hizo dentro de su religiosidad, dentro de su idiosincrasia política, hizo un patrimonio personal de Dios y dijo, Dios es nuestro y Dios no es de nadie más. Pues, fíjense que cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, fíjense lo que Jesús les dice, pues cuando ustedes vayan a orar, comiencen a orar de esta manera, Padre Nuestro. ¿Por qué está planteándose el Padre Nuestro? Porque desde luego, Israel no decía Padre Nuestro, Israel decía Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y cuando decía Abraham, Isaac y Jacob, ahí no incluía a nadie más. a nadie más. No, Dios no es de nadie más. Es de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Jesús lo que le está diciendo a los discípulos es, pues mira, todo el que tenga a Dios por Padre, Dios lo tendrá. Por hijo o por hija. Por eso tiene que orar, Padre Nuestro. Porque quien determina la paternidad de Dios, no es el ser humano, sino es Dios mismo. Entonces cuando uno ve eso, uno dice, oye, se le abre a uno el entendimiento sin tener que subestimar ni tener que menospreciar, porque hay otros que caen en la trampa, ¿no? de que rechazan a Israel, no, no. Fíjense que la pregunta de Pablo es clara, ¿habrá rechazado Dios a Israel? Y la respuesta es, no, no, Dios no lo ha rechazado, pero Dios no ha rechazado a nadie. O sea, ¿habrá Dios rechazado a Israel? No. ¿Habrá Dios rechazado a los haitianos? No. ¿Habrá Dios rechazado a los puertorriqueños? No. O sea, a nadie. Dios no ha rechazado a nadie. Y, obviamente, lo interesante dentro de, el autor de esta carta, que es tan claro, que abre el espacio de la salvación para todos, de la gracia para todos, el autor de esta carta, dice, mira, y lo que es interesante, es que yo, yo, vengo de esta corriente, yo vengo de este movimiento, o sea, Saulo de Tarso, como habíamos dicho la semana pasada, Saulo de Tarso, tenía perfectamente claro, que él iba a perseguir, a todos los judíos, que se hiciera, ¿qué? Cristiano. Y iba a matar, a todos los judíos, que se hiciera, cristiano. Ahora, dentro de esta carta, dice, a mí, me fue dada, una gran responsabilidad, con la gentilidad. ¿Cuál fue la responsabilidad? mire que interesante, él dice, yo tengo la responsabilidad, de abrirle los ojos. Y no podemos olvidar, que Pablo quedó ciego, en el camino a la mar, y le tuvieron que ser abiertos también, que sus ojos. Yo tengo la responsabilidad, de abrirle a los gentiles, los ojos. Tengo la responsabilidad, de sacarlos de las tinieblas, y ponerlos en la luz. El judío, lo único que decía era, para nosotros, toda la gentilidad, está en tinieblas, pero, sacarlos a la luz, no les interesaba. Pablo dice, yo tengo ahora, me ha sido impuesta, esa responsabilidad, me ha sido impuesta, la responsabilidad, de quitárselos a Satanás, porque el judío decía, la gentilidad, está en las manos del diablo. Pero Pablo decía, si tú eres con eso, no hacemos nada. Ahora yo tengo, la responsabilidad, de sacárselo, a Satanás, de sus garras, y tengo, la responsabilidad, de entregárselos a Dios. Fíjense que cosa extraordinaria, o sea, voy a una acción, radical, completa, por un lado, se los quito a Satanás, y por el otro lado, se los entrego, a Dios. Y tengo, la responsabilidad, de llevarlos, a creer, en Jesucristo. Eso está bien claro, en ese capítulo. Yo tengo, la responsabilidad, de llevarlos, a creer, en Jesucristo, porque es, solo a través, de Jesucristo, que se recibe, el perdón, de los pecados, y se recibe, la herencia, de los santificados. Es decir, lo que Israel, entendía, que era de ellos. Ahora Pablo dice, yo tengo, la responsabilidad, de ofrecérselo, a la gentilidad. Por lo tanto, dentro de esta carta, de Pablo a los Efesios, que a mí me parece, que es una carta fascinante, extraordinaria, Pablo va a decir, que el plan de la salvación, es, para todos los seres humanos. no hay nadie, nadie. Miren, y uno, y uno descubre, aún en el mismo, antiguo testamento, alguien me dijo, un día pasado, ah, pero fíjate, que cosa, que, que, cuando Dios sacó, al pueblo de Israel, de Egipto, le dijo, que no se juntara, con ninguno, de los pueblos circunvecinos, le dijo, lee, para que conozcan la razón, lee, para que conozcan la razón, la razón era, para que no se contaminaran, porque, obviamente, ellos, no tenían, la capacidad, de autoprotegerse, y quien no tiene, la capacidad, de autoprotegerse, es mejor prohibir, ¿le verá? Que no esté, donde se va a contaminar, pero quien tiene, la capacidad, de guardarse, puede entrar y salir, sin ningún problema, el que tiene, la hemoglobina baja, o el que tiene, el sistema inmunológico, en el piso, pues, no salga de la casa, pero el que está bien, puede entrar al hospital, y ver el enfermo, y puede ver, porque, porque a frente de cuentas, está bien, pues, la razón, por la que Dios, le dice a Israel, no quiero que te juntes, con los que están, en tu entorno, es, porque te vas, a contaminar, y porque te vas, a contaminar, porque no tienes, la capacidad, de mantenerte puro, si la mejor evidencia, la tenemos, acabando los Dios, de sacar, ¿verdad? Acabando los Dios, de sacar, de Egipto, en el camino, les abrió el mar, le ahogó, a los enemigos, le, le trajo comida, desde el cielo, le abrió, una peña, y a la larga, terminaron pidiendo, un becerro de oro, para adorar, o sea, así, así de frágiles, eran, eran ellos, ¿a todos esos principios, se les dice a la iglesia, también, no me dice mucho? Ah, pues, claro que sí, desde luego, porque, a fin de cuentas, si una persona, tiene debilidad, y tiene fragilidad, pues, lo propio es, que no se involucre, donde puede ser, ¿qué? Contaminado, ahora, eso no quiere decir, que el deber, y la responsabilidad, de la iglesia, es, no llegar donde, la contaminación, todo lo contrario, todo lo contrario, Jesucristo dijo, el hijo del hombre, vino, a buscar, y a salvar, lo que se había perdido, cuando alguien, me pregunta a mí, me dice, pastor, yo tengo este trabajo, ¿verdad? y me convertí al Señor, y, ¿usted cree que lo debo dejar? le digo, bueno, evalúate, si tú crees que te va a afectar, si te va a afectar, tu relación con Dios, pues, lo propio es que entonces, comience a buscar, otras alternativas, yo, viví esa experiencia, hace muchos años atrás, con un señor, era, bartender, de un hotel, bien famoso, y, el mismo día, que se convirtió al Señor, me dijo, mañana renuncio, y yo, espérate, espérate, no, mañana renuncio, tú no puedes renunciar, tú tienes familia, tienes una esposa, tienes unas responsabilidades, no, tú no puedes renunciar, tú lo que necesitas es venir, y crecer, y fortalecerte, al final, al final del proceso, le dieron, la paga de seis meses, porque ya no era conveniente, para el bar del hotel, porque a todo el que él le preparaba un trago, le hablaba de eso, y la gente se convertía, entonces, con el resultado de eso, y miren lo interesante, hace dos años atrás, la iglesia de Dios Pentecostal, de Trujillo Alto, donde yo fui pastor, ahí fue donde yo conocí a Prezo, y, y, celebró su aniversario, y me invitaron a predicar, y miren que maravilla, el aniversario, se lo estaban dedicando, precisamente, a ese hermano, que se convirtió al Señor, en mi tiempo de pastorado allí, habían pasado ya 28 años, y se mantenían fiel al Señor, si puedes ser fiel a Dios, donde Dios te ha llamado, serle fiel, ahora, si en la iglesia, no puedes serle fiel a Dios, pues entonces, que te manden para el cielo, así es como, como debemos, como debemos entenderlo, ahora, fíjese que Pablo, por el otro lado, dice, que esta claridad, que él tiene, con respecto a su ministerio, para los mentiles, y no solamente, fue revelado a él, sino que fue revelado, inclusive, a la iglesia primitiva, la iglesia primitiva, fue quien, lo denominó, apóstol, de los gentiles, por lo tanto, le dice, no, no es que yo me apropie, de un título, no, no, es que ellos, me reconocieron, como apóstol, como apóstol, de los gentiles, y reconocido, como apóstol, de los gentiles, ya no hay sencillamente, yo entendí, que esto, era, una gracia, que Dios, me había, otorgado, el gran privilegio, de Pablo, era, saberse, llamado, por Dios, para ser, apóstol, de la gentilidad, y cuando uno, mira la trayectoria, la vida, el ministerio, del Pablo, oiga, yo, claro, desde el punto de vista, de la tradición, de la iglesia, la iglesia, generalmente, le reconoce, los méritos, a Pedro, pero, cuando uno lee, a Pedro, Pedro mismo dice, que los méritos, son de Pablo, Pedro dice, mire, y este Pablo, este Pablo, habla cosas, explica cosas, plantea cosas, que ni aun siquiera, nosotros, los doctos, somos capaces, de poderlas, explica, o sea, le hace un reconocimiento, cabal, a la persona, del apóstol, San Pablo, y desde luego, que tiene sus defectos, si, tiene sus defectos, uno lee cosas de Pablo, y dice, pero, esta actitud, pero, él es un humano, un humano, ahora, no ha habido, de hecho, todavía, al día de hoy, con todo el adelanto, tecnológico, no ha habido, un misionero, que haya corrido, más millas, para evangelizar, que el apóstol, San Pablo, era un apasionado, por aquel llamado, que Dios, le había, hecho, y ahora, es que yo entiendo, aquella oración, de mi papá, cuando niño, que decía, señor, llama a gente, con la pasión, del apóstol, San Pablo, y yo decía, o sea, que querrá decir, eso, porque lo querrá decir, pero cuando uno, descubre la vida, y el ministerio, del apóstol, San Pablo, oiga, si hubieran, cinco como él, en el trabajo, misionero, ya se hubieran, convertido, hasta el gato, porque, cuando Pablo, planteaba, el evangelio, aún los enemigos, de él, terminaban, diciéndole, por poco, me persuades, hacer la misión, perdón, o sea, tenía una gracia, de Dios, extraordinaria, sabía, sabía, descender, de manera, bien simple, y bien sencilla, y sabía, remontarse, de manera, altísima, al punto, de que mucha gente, no lo podía entender, y de hecho, si vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 1, mire, la evidencia, de esto, que yo les estoy diciendo, Gálatas, capítulo 3, y versículo 1, la evidencia, de esto, que yo estoy diciendo, Pablo dice, no, perdón, Efesios, perdóname, Efesios, 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 Efesios 3, 1, Efesios 3, 1, ahora, fíjate, que dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, por esta causa, y cuando usted lee el 2, pasate al 2 un momentito, cuando usted lee el 2, dice, si es que habéis oído, de la administración, de la gracia de Dios, que me fue dada, para con vosotros, como que, ¿por qué causa? él lo dice, si usted se da cuenta, si vemos el 3, él dice, el verso 3 ahora, dice, que por revelación, me fue declarado el misterio, que antes lo he escrito brevemente, ¿qué quiere decir esto? le voy a decir, Pablo comienza diciendo, por esta causa, ¿verdad? yo Pablo, no ha empezado a hablar, y empezó a articular, y a interpretar, el capítulo 2, nuevamente, y no es hasta que llegamos al verso 14, míralo aquí, vamos al verso 14, ahora, verso 14, del capítulo 3, de los Efesios, aquí es que vamos a ver, cómo era Pablo, Pablo, era como decían antes, este es como una vellonera, en vez de el vellón, y después, después sigue cantando, pues Pablo se encampanó, del verso 2, al verso 13, a explicar, de forma, mucho, más clara, el secreto, de la gracia, de la misericordia, y del amor de Dios, pero ahora, es que mira, dice, por esta causa, doblo mis rodillas, ante el Señor, como que después, que se mandó, y se fue por allá arriba, dijo, espérate, si yo no he dicho, lo que quería decir, todavía, y es aquí, en el verso 14, donde él dice, por esta causa, doblo mis rodillas, ante el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, hasta el 17, hasta el 17, verso 15, de quien toma todo, toma nombre, toda familia, en los cielos, y en la tierra, para que os dé, conforme, a las riquezas, de su gloria, el ser, fortalecidos, con poder, en el hombre interior, por su, ese espíritu, y verso 17, para que habite, Cristo, por la fe, en vuestros corazones, a fin, de que, arraigados, y cimentados, en amor, y nos vamos a detener aquí, porque, de ahí él empieza, de nuevo, a encampanarse, a irse, a remordarse, en el pensamiento, pero fíjense que interesante, que uno descubre, que Pablo, es, ese tipo de teólogo, que, es como el jíbaro, que le dan un pie reforzado, y saca una canción, un pensamiento, él desarrolla, una teología, y ahora, va a decirnos, que es lo que él está haciendo, él dice, yo estoy orando, yo doblo mis rodillas, ante el Señor Jesucristo, pero, para qué, para qué oro, pues, yo oro, para que la iglesia, en este caso, en este caso, obviamente, Pablo se está refiriendo, a la iglesia de la gentilidad, porque los judíos, no cumplieron su compromiso, los judíos, no cumplieron, con su, responsabilidad, y Pablo dice, ahora yo oro a Dios, oro a Dios, para que la iglesia, proclame, el mensaje, de Cristo, y del amor de Dios, a toda, la, humanidad, es decir, Pablo está manifestando, un temor, de que la cristiandad, gentil, repita, lo que Israel, ya, había hecho, que es lo que la gente, necesita conocer, del Evangelio, él lo dice, con perfecta claridad, puedan conocer, el mensaje de Cristo, cuál es el mensaje de Cristo, el mensaje de Cristo, es el mensaje de la reconciliación con Dios, no hay otro mensaje, en Cristo no hay otro mensaje, que Dios estaba en Cristo, reconciliando que, al mundo, con Dios, no tomándole en cuenta, a los hombres que, su pecado, cuando uno lee eso, uno dice, que está haciendo Dios, en Cristo, dice, mira, yo no le tomo en cuenta, a la gente, el pecado, lo que yo quiero, es que la gente sepa, de mi amor, ¿entiende eso? nosotros, nosotros perdemos, de perfectiva, esa realidad, la perdemos, por completo, por completo, si, dice, eso es lo que yo hago, orar, para que la iglesia, proclame, ese mensaje, de Cristo, y que hable, del amor, el amor de Dios, y mire, una de las cosas, a las que uno, a veces uno, se sorprende, es que, nosotros hablamos, del amor de Dios, pero a la misma vez, que hablamos, del amor de Dios, le planteamos a la gente, que es un amor, restringido, es un área, restrita, o sea, casi le hacemos, creer a la gente, que el amor de Dios, no es para todos, y Pablo dice, mira, Dios, no le ha tomado, en cuenta, al ser humano, su pecado, usted sabe, lo que implica eso, lo que quiere decir eso, también yo, se lo voy a decir, de una forma, grosera, esa es la determinación, divina, pero la responsabilidad, de la iglesia, no es buscar a los tales, para decirle, que no van al cielo, porque nosotros, no tenemos esa capacidad, exactamente, una cosa, es que yo diga, ancho, es el camino, que lleva a la perdición, verdad, pero, yo no puedo decir, yo sé quiénes, se van a perder, mi deber, y mi responsabilidad, es, predicar, el mensaje, de Cristo, y del amor de Dios, a todos, a todos, por igual, entonces, miren lo interesante, o sea, no tomando en cuenta, no tomando en cuenta, a los hombres, su pecado, eso tiene una implicación, o una implicación, tan increíble, tan extraordinaria, ustedes saben, que cuando, Cristo estaba, en el madero, de momento, gritó, y le dijo al Padre, ¿por qué, me has, desamparado? verdad, cuando dice, ¿por qué me has, desamparado? uno tiene que preguntarse, ¿qué pasó allí? porque si él sintió, que lo habían, desamparado, es porque lo habían, desamparado, o sea, ¿qué sucedió? ¿por qué, Jesús, se sintió, desamparado, de Dios? no, no el dolor, no, no, dolor, dolor, lo siente todo el mundo, realmente, no era el dolor, es el cumplimiento, de la palabra profética, Dios, echó, sobre él, el pecado, de todos, nosotros, entonces, cuando uno lee eso, y ve a un Cristo, diciendo, ¿por qué me has, desamparado? uno dice, ven acá, ¿qué fue lo que allí sucedió? pues lo que allí sucedió, fue bien trágico, lo que allí sucedió, fue, que Cristo, llevó sobre su cuerpo, el pecado, de toda la humanidad, fíjense que, que el profeta dice, que él era, una llaga, podrida, putrefacta, llevó, sobre de él, el pecado, de toda la humanidad, y hay pecados, miren, hay pecados, que a los seres humanos, nos gustan, hay pecados, que los seres humanos, toleramos, y hay pecados, que los seres humanos, repudiamos, en esas tres categorías, nosotros ponemos los pecados, miren, obviamente, yo no voy a hablar, del pecado, que nos gusta, como seres humanos, pero hay pecados, que a todos los seres humanos, nos gustan, es pecado, pero me gusta, hay pecados, de todos los seres humanos, decimos, mira, este pecado, obviamente, no me gusta, pero, yo no juzgo, a nadie, pero, hay pecados, que nos indignan, hay pecados, que nos dan coraje, hay pecados, que, nos sacan, a nosotros, de quiso, y es una realidad, yo voy en el carro, y escucho, que un hombre, abusó de un niño, y yo digo, que bandido este, sin vergüenza, me dice, que lo metan a la cárcel, impoten, pecado, que yo no, que yo no tolero, yo lo repundio, es pecado, ahora, fíjense, lo que Cristo, tuvo que cargar, para perdonar, a todos los seres humanos, Él cargó, el pecado, que a mí me gusta, el pecado, que yo tolero, pero ese pecado, que la sociedad, no acepta, también, lo llevó, en su cuerpo, cuando el cielo, miró, lo que vio, fue una llaga, podrida, y Jesús, se dio cuenta, que el cielo, le cambió la cara, y ahí exclamó, ¿por qué, lo veas, desamparado? Y eso está, proféticamente, bien claro, porque, en Israel, había un cordero, que se llamaba, el cordero de la expiación, y sabe cuál era, el cordero de la expiación, ¿verdad? el cordero, que el sacerdote, le echaba sobre de él, todos los conjuros, de pecado, del pueblo, todo, todo, díganme los pecados, ustedes me dicen, y aquí se lo echamos, sobre este cordero, y claro, después, le abrían una puerta, de la ciudad, al cordero, y lo hacían correr, y lo hacían correr, y después, el sacerdote decía, rueguen, que el cordero, no regrese, en toda la noche, si el cordero, regresa, quiere decir, que nos, devolvieron los pecados, y Dios nos los perdonó, si él nos regresa, quiere decir, que nos han, perdonado los pecados, pues Jesús, estaba, en ese momento, como el cordero pascual, llevando, sobre su cuerpo, el pecado, de todos nosotros, y Pablo, está diciendo aquí, mira, yo oro a Dios, para que la iglesia, hable, de ese amor de Dios, no es que la iglesia, pasa la mano al pecado, no es que el creyente, pasa la mano al pecado, porque lo que es pecado, es que, es pecado, ahora, la iglesia, no le puede decir al pecador, EADH, ese pecado, sí que no hay quien, que lo salve, no, no, hay redención, por Cristo, para todos, los pecados, si tu pecado, viniese a ser rojo, como el carmesí, vendrá a ser blanco, como la blanca, lana, es, Pablo dice, yo oro a Dios, para que la iglesia, pueda trascender, en esa dimensión, de tal manera, que la iglesia, pueda predicar, el mensaje, del amor, de la misericordia, y de la gracia de Dios, o sea, si fue Israel, censurado, por no presentar, el amor, la misericordia, y la gracia de Dios, ahora Pablo está diciendo, yo, mira, yo estoy llorando a Dios, para que ustedes, siempre mantengan, ese mensaje, por el otro lado, mira lo que dice, oro, oro, para que los cristianos, seamos, un, solo, cuerpo, y dice, lo hago postrado, lo hago en súplica, lo hago con profunda, humillación, y dirijo, mi oración, al Padre, sabiendo, y conociendo, su santidad, porque desde luego, la santidad, de Dios, se mantiene, perfecta, pero lo que lleva, a Dios, a interactuar, con el ser humano, es su amor, por eso Juan dice, porque de tal que, manera, o sea, el gran problema, que muchas veces, nosotros queremos, es que, yo, yo mencioné, el domingo, en el sermón de la mañana, un incidente, con el pastor Ariel Padilla, que fuimos a, fuimos a un sitio, y, y observamos la conducta, de un muchacho, serio, honesto, justo, responsable, y, y yo le digo a Ariel, ese muchacho, se conduce como un cristiano, y, desde luego, al ratito, Ariel, se le acerca, y le dice, tú eres cristiano, bueno, si es como la gente entiende eso, tal vez no, porque, yo, yo comencé a ir a una iglesia, y hasta me convertí, pero decidí, no volver más, y, Ariel le pregunta, pero, y por qué decís, que no volver más, me dice, bueno, porque esa gente quería, que yo fuera un santo, de un día para otro, ¿y cómo yo voy a ser un santo, de un día para otro, si eso es un trabajo, que hace el Espíritu Santo, con el ser humano, poco a poco, y le digo, bueno, decidí, no volver más, y vea que interesante, cómo la iglesia, se priva, de predicar, sobre la gracia, el amor, y la misericordia, de Dios, y en lugar de ello, queremos hacer, a la gente santa, sin primero, pasar, por el proceso, del amor, de la gracia, y de la misericordia, de Dios, claro, que el fin último, de la iglesia, es la santidad, pero esa santidad, no es un salto, no es un salto, el apóstol San Pablo, es tan honesto, que dice, no es que yo, lo haya alcanzado, todavía yo no he llegado ahí, yo prosigo, ¿qué? a la meta, prosigo al blanco, del soberano llamamiento, que es, parecerme, a Cristo, Jesús, ahora, fíjense lo, creo que dice, le pido a Dios, que su pueblo, sea fortalecido, en el ser interior, y luego se pregunta, ¿qué querrá decir Pablo, con el ser interior? pues mire, los griegos decían, que si el ser humano, tenía inteligencia, y tenía, una conciencia tierna, y noble, y tenía, una firme, voluntad, para seguir, hacia las cosas correctas, era un ser humano, que estaba, haciendo desarrollar, el ser interior, mire que interesante, si alguien, tenía, inteligencia, para discernir, entre lo bueno, y lo malo, si tenía, una conciencia tierna, y alerta, para no contaminarse, y si tenía, una voluntad, férrea, para seguir, lo que es correcto, el griego decía, ese ser humano, está, fortaleciendo, su ser, interior, y cuál es la suma total, de eso, la suma total, de eso, es, responsabilidad, porque la experiencia, de la fe cristiana, hay dos elementos, que deben, caminar a la par, es decir, el elemento, de la justificación, o sea, yo soy salvo, no porque me lo merezco, yo soy salvo, a pesar, de que no lo merezco, pero, como soy salvo, yo debería, proceder de, apropiadamente, porque, ¿se acuerda cuando dijimos, que lo que era pecado, ¿verdad? Pecado es, no acertar, al propósito de Dios, entonces, cuando yo, descubro, por un lado, el proceso, de la justificación, es decir, ese proceso, donde yo entiendo, Dios, me salva, a pesar, de mí, pero, una vez, me salva, a pesar, de mí, yo debo, comenzar, a fortalecer, ¿qué? El ser, interior, a mí me gustaba, un bumper sticker, que, circuló, por muchos años, por ahí, en la calle, que decía, si eres cristiano, que se te note, por eso, es fortalecer, el ser interior, o sea, porque, a fin de cuentas, la vida cristiana, no es, meramente, un marco filosófico, la vida cristiana, también, es, un modelo, y un estilo, de vida, o sea, nadie, lleva un letrero, en el carro, que diga, soy cristiano, digo, salvo algunos, ¿verdad? Lo que pasa, es que yo, a veces, me he reído, con gente, que lleva, stickers, que dicen, soy cristiano, y digo, Dios mío, líbrame de ese, soy cristiano, y tiran la basura, por lo que hacen el cristiano, y tiran la basura, o dan cortes de pastelillo, se comen la luz, y si uno, le tienen, ahí mismo, uno que después, cuando apagan ese, o puede decir, que yo, me acuerdo de uno que decía, tengan cuidado, que, que este, el conductor, de este carro, puede desaparecer, en cualquier momento, porque, y yo decía, debe haber desaparecido, antes de montarte en el carro, ese chico, antes de haberte montado en el carro, debiste haber desaparecido, este, está, creando dolores de cabeza, en el camino, pues, ese elemento, Pablo dice, yo, oro a Dios, para que los cristianos, sean fortalecidos, en el ser, interior, porque, mire, que elemento, más antagónico, que un judío, dijera, yo soy, hijo, del Dios del cielo, y porque soy, hijo del Dios del cielo, odio, a los gentiles, y eso era lo que Dios hacía, yo soy, ciudadano, del pueblo de Dios, y porque soy ciudadano, del pueblo de Dios, todos los demás pueblos, para mí, son basura, y Pablo dice, yo oro a Dios, para que la conducta de nosotros, los cristianos, sea fortalecida, que, en el ser, interior, de tal manera, que nosotros tengamos, la suficiente inteligencia, la capacidad, para discernir, entre lo que es bueno, y lo que es malo, decir, no, esto es bueno, esto es malo, y oro a Dios, para que desarrollemos, una conciencia tierna, porque a fin de cuentas, yo una vez, hace unos años atrás, prediqué, un tema sobre, la misericordia, y señale que, la misericordia, no maneja, el asunto este, del juicio, o del oráculo, del juicio de Dios, no, eso está antes, la misericordia, se aplica, precisamente, cuando la persona, no hizo caso, al juicio de Dios, no hizo caso, al señalamiento, del peligro, a la advertencia, de no aplicar, y erró, y después, que erró, es que se le aplica, ¿qué? la misericordia, o sea, y eso fue lo que Dios, hizo constantemente, con Israel, pero es lo que Dios, ha hecho constantemente, con toda la humanidad, no tomándole en cuenta, a los hombres, su pecado, y todavía dice más, no tomándole en cuenta, a los hombres, su pecado, nos encargó, a nosotros, el mensaje, de que, de la reconciliación, y sabe lo que dice, lo que sigue diciendo, el texto, ¿verdad? como si Dios, rogase, por nosotros, que nos reconciliemos, con él, fíjese, el extremo, el extremo, del mensaje, de Cristo, y Pablo lo describe, que es como si Dios, estuviera rogándole, al pecador, chicos, reconciliate conmigo, te va a ir mejor, si te reconcilias conmigo, te vas a reconciliar contigo mismo, si te reconcilias conmigo, te vas a reconciliar, con la gente, que está en tu entorno, si te reconcilias conmigo, te vas a reconciliar, con la naturaleza, pues te ruego, que para que salgas de tu desgracia, para que salgas de tu caída, para que salgas de tu infierno, te reconcilies, que conmigo, ese es el mensaje, ahora, ese mensaje, la iglesia, tiene que presentarlo, con inteligencia, con una conciencia tierna, y alerta, mire, yo hablaba, anoche, con un amigo, y él me decía lo siguiente, me decía, Moisés, en un pueblo de la isla, hay una librería, y en esa librería, te dejan saber, bien claro, bien claro, bien claro, que los que trabajan allí, todos son ateos, de hecho, con los primeros libros, que tú te encuentras allí, son, con los libros, que hacen, todos los planteamientos, filosóficos, con respecto, precisamente, a la base agnóstica, y la base atea, me dice, yo llegué, a esa librería, y lo atiende, una de las personas, que atiende la librería, es una señora, de más de 80 años, de edad, y dice, sorprendentemente, una mujer muy capaz, brillantísima, por demás, y por el otro lado, una mujer, que tiene un manejo, de sus temas, impresionante, yo llegué, entré a la librería, y ella estaba, y desde luego, como es parte, de su intención, lo primero que manifestó, fue, la postura, y la posición, atea, que ellos tienen, cuando ella empezó, a hablarme, de su postura atea, yo me quedé asombrado, de todo el acervo, de argumentos, que ella podía expresar, para sostener su ateísmo, y lo único, que le dije, al final, fue, como yo no le puedo, hablar, a usted, de Jesús, desde el punto, de vista, de la fe, permítame, hablarle, un poco, del Jesús histórico, y tomé, alguna, de las historias, de Jesús, bíblica, de los actos, compasivos, de los actos, misericordiosos, y empecé, a hablarle, de Jesús, a esta mujer, como si, yo estuviese, hablando, de un vecino, mío, que es bien noble, que es bien bueno, que es bien agradable, que es bien tierno, que es bien compasivo, que entiende, al ser humano, y que no lo juzga, que no lo condena, dice Moisés, y como yo no tenía, mucho tiempo, yo le hablé a ella, de ese Jesús, como 20 minutos, me despedí de ella, y salí, y cuando bajé, por la calle abajo, me doy cuenta, que todavía, ella viene detrás de mí, haciendo me pregunta, le digo, señora, usted dejó la librería sola, y me dice, yo sé, pero es que yo quiero, usted me sigue hablando, de ese Jesús así, y le dice, y sabe que le dije, si usted si quiere, seguir conociendo, de este Jesús, entonces vaya a mi parroquia, y me dice, Moisés, y para mi sorpresa, al próximo domingo, ella, estaba sentada, allí, y se me acercó, y me dijo, vine, para que me siga, hablando de Jesús, fíjense, cuando Pablo dice, que él estaba orando a Dios, orando a Dios, para que los cristianos, no perdamos de perspectiva, la centralidad del mensaje, la centralidad del mensaje, es el amor de Dios, esa es la centralidad del mensaje, el amor de Dios, mire, que yo les voy a decir, con toda honra, yo escuché, a Billy Graham, con atención, eh, las primeras veces, después, ya, el ADD, no me permitía escucharlo, con mucha atención, por una sencilla razón, porque decía lo mismo, y, obviamente, si es que él dice lo mismo, dice lo mismo, ahora, ¿sabe, a la, tarea que yo me daba, déjame ver, cuánta gente, se va a convertir hoy, con este señor, diciendo lo mismo, sin gritar, sin sudar, sin moverse, con un metal de gozo cegado, tranquilito, diciéndole a la gente, sé por los dolores que pasan, por los sufrimientos que tienes, por las angustias, es importante que sepas, que tus angustias, y tus dolores, son el resultado del pecado, el pecado, es simplemente, ese vehículo, que nos separa, de la comunión con Dios, pero Dios, nos ha ofrecido, a un personaje, llamado Jesucristo, y a través de él, podemos venir y reconciliar, pero sabía de memoria, ahora te invito, y yo decía, déjame ver, y veía aquel tropeo, y de cientos de personas, bajando, la gente bañando, lágrimas, y decía, Dios mío, pero que tiene este hombre, que nunca perdió, de perspectiva, que la centralidad, del mensaje, que transforma, es, el amor, de Dios, Pablo dice aquí, yo ruego a Dios, para que los cristianos, intentamos eso, pero muchas veces, parece que, no lo queremos entender, y preferimos mandar, a la gente al infierno, y preferimos decirle, a la gente, a los pecadores, que son, y preferimos decirle, a la gente, lo desenfocado, que están, y ya la y sencillamente, la gente sabe, que está mal, yo no se lo tengo, que decir, la gente lo sabe, el pecador, sabe que es pecador, y sabe, que no tiene paz, lo que él está buscando, es alguien, que le pueda decir, como, como puede cambiar, Pablo dice, mira, yo ruego a Dios, yo le pido a Dios, para que su pueblo, sea fortalecido, en ese ser interior, de tal manera, que desarrolle, una inteligencia, que lo capacite, para discernir, para tener, una conciencia tierna, y para que tenga, una voluntad férrea, para seguir, aquello, que es, correcto, ahora, vamos a ver, el verso 18, al verso, al verso 21, verso 18, al 21, mira, lo que ahora nos dice, para que seáis, plenamente capaces, de comprender, con todos, los santos, cual sea, la anchura, la longitud, la profundidad, y la altura, y de conocer, que, el amor de Cristo, que excede, a todo, que, a todo, conocimiento, mire, nadie, nadie se salva, nadie se salva, por ser, un ducho, en X o en Y materia, el intelecto, del ser humano, no da, no es, ni siquiera, un centavo, para adquirir, la salvación, el amor, que excede, a todo conocimiento, para que seáis, llenos, de toda, la plenitud, de Dios, y aquel, que es poderoso, para hacer, todas las cosas, mucho más, abundantemente, de lo que pedimos, o entendemos, según, el poder, que actúa, en nosotros, a Él, sea, gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos, de los siglos, amén, fíjense, las dos cosas, que está planteando, Pablo, dice, yo oro a Dios, para que los cristianos, seamos capaces, de comprender, toda, la dimensión, ¿se acuerda, que acá le decía, un imposible amor, o sea, eso es imposible, es imposible, ahora, el astrónomo, se admira, más del cosmos, cuanto más, lo estudia, cuando el creyente, dice, aquí vino, hace unos años atrás, no sé si alguno de ustedes, estaba, un pastor, español, que le dicen, el abuelo, ¿verdad? y preguntó, ¿cuántos conocen a Dios? y la gente, levantó la mano, entonces, empezó a describir, pues vamos a ver, ¿cuántos conocen de Dios? y empezó a describir, hasta que llegó, y digo, hasta aquí, de aquí en adelante, ¿cuántos levantan la mano, y dicen que conocen a Dios? y ya, las manos eran menos, y eran menos, y eran menos, todavía no iba por la mitad del sermón, y preguntó, ahora pregunto, ¿cuántos conocen a Dios? y ya nadie se atrevió a levantar la mano, pero, de oídas te había oído, ¿ves? porque, porque el amor de Dios, fíjense, lo que yo les planteé ahorita, de esas tres categorías del pecado, ¿ya? pues, el amor de Dios, excede a todo conocimiento, pero la iglesia, es desafiada, para comprender, ese amor de Dios, toda la iglesia, es desafiada, los cristianos, todos somos desafiados, para comprender, ese amor de Dios, y desde luego, por lo menos, si no lo podemos comprender, entendamos, que se nos ha prohibido juzgar, juzgar, está bien, yo no puedo entender el amor de Dios, pues fantástico, pues no juzgue, o sea, no lo pueden entender, está bien, no hay problema, es imposible entender, es imposible comprender, había un cántico, me parece que, yo no recuerdo, si se escribió, en la década del 50, oh amor de Dios, se titulaba el cántico, y decía, si fuera tinta, todo el mar, y todo el cielo, un gran papel, y todo hombre, un escritor, y toda hoja, un pincel, no bastaría, para explicar, el amor de Dios, y dice, wow, que musa tuve, el autor de esa canción, no bastaría, para poderlo explicar, pero Pablo desafía, a los cristianos, aventurémosnos, a conocer, el amor de Dios, que excede que, a todo conocimiento, y mire cual es el desafío, el desafío de Pablo, es bien claro, si usted quiere demostrar, que usted es más sabio, que los demás, demuestra, que usted conoce, el amor, de Dios, eso es lo que está diciéndonos, Pablo dentro de este planteamiento, y desde luego, lo próximo que dice, es, que como iglesia, como iglesia, nos unamos, ¿para qué?, ¿cuál es el propósito, de la unidad de la iglesia, mire querido, el propósito, de la unidad, de la iglesia, no es para tener, una misma liturgia, eso es imposible, eso es imposible, sí, aquí mismo que somos, un poquito menos de dos mil, y no nos podemos poner de acuerdo, en la forma de la liturgia, hay algunos que le gustan gabalier, y hay otros que no le gustan gabalier, y otros que le gustan, los jóvenes tocando, y otros que no le gustan, ¿por qué?, pero no nos podemos poner de acuerdo, aquí, o sea, no es ponernos de acuerdo, en la liturgia, ni tampoco es ponernos de acuerdo, en las doctrinas, o en los dogmas, eso es imposible, ¿saben que la iglesia, puede ponerse de acuerdo?, todos los cristianos, podemos ponernos de acuerdo, en que el mundo, conozca a Cristo, en eso, todos los cristianos, podemos ponernos de acuerdo, indistintamente, indistintamente, si todos los católicos dicen, vamos a darnos a la tarea, de que nuestra gente, conozca a Cristo, y si todos los evangélicos, dijeran, vamos a darnos a la tarea, de que todos conozcan a Cristo, y si los mormones, y los testigos de Jehová, y toda la denominación religiosa, dijera, vamos a olvidarnos, de nuestros mitos, y de nuestros dioses, y vamos a darnos a la tarea, de que todo el mundo, conozca a Cristo, si esa fuera la consigna, de toda la iglesia, por eso Pablo dice, por eso yo me postro, por eso yo me guillo, por eso yo oro, por eso yo grito, para que la iglesia, sea capaz de comprender, toda la dimensión, del amor de Cristo, y sea capaz, de unirse, para proclamar, a quien, a Cristo, la gran pregunta, que tendremos que hacernos, es, si la cristiandad, tiene como meta, que Cristo, sea conocido, o si me interesa más, que conozcan mi dogma, o si me interesa más, que conozcan, la historia, de mi denominación, o si me interesa más, que conozcan, la doctrina, que yo tengo, porque esa no es la finalidad, no les parece a ustedes, que nosotros seríamos, más exitosos, como cristianos, a nivel mundial, si todas las denominaciones, que dicen estar, bajo la sombrilla, de la cristiandad, nos diéramos, a la tarea, de que el mundo, conozca, a Cristo, nada más, olvídate de, de los dogmas, y de la renta, que la gente, conozca a Cristo, entonces, ese desafío, yo no sé, verdad, si, el domingo pasado, yo, prediqué sobre fecio, el anterior, prediqué sobre fecio, y, como estamos, en una campaña, de un año, de evangelismo, que no termina ese año, sino, es un año, de concienciación, del evangelismo, porque, el 2017, es el que va a ser, la práctica, de esa concienciación, del evangelismo, luego, uno ve, en la carta, a los especios, un gran desafío, un gran desafío, para que la gente, pueda, ganar, al mundo, para Cristo, el movimiento musulmán, estaba creciendo, en occidente, de hecho, la estadística, demostraba, un incremento, del movimiento musulmán, en occidente, ¿sabe, quien lo echó a perder, el crecimiento, Isis, el fanatismo musulmán, detuvo, el crecimiento, del pensamiento musulmán, la pregunta, ¿estaremos nosotros, aportando el crecimiento, de la fe, o lo estamos deteniendo? Yo he conocido gente, que me ha dicho, si ese es el evangelio, yo no quiero eso, un evangelio, donde queremos, santificar a la gente, primero, sin haberlo ganado, para Cristo, donde queremos, que la gente, comience reglas, sin haberlo ganado, para el Señor, y esto es algo, que yo, desde mi adolescencia, empecé a criticar, y me molestaba, donde, pensábamos, que una persona, se convertía, y si al otro día, aparecía, físicamente, parece, se parecía, físicamente, a los que estaban, en la iglesia, ya inmediatamente, decíamos, que mucho está creciendo, en el Señor, oye, pues fíjate, que mucho está creciendo, mira, se convirtió, la semana pasada, ya vino, con un moño, ya vino, mira, mira la falda, mira, se puso media, mira, vino con un zapato cerrado, no se olviden, que yo nací aquí, y me diamos eso, como el, el evento del desarrollo, y del crecimiento, se afectó la bárbaro, se afectó la bárbaro, se la dejó, ahora está más perdido, cuando uno choca, con esa realidad, uno dice, tenemos que preguntarnos, si, la evidencia, que estamos dando, del evangelio, es el amor, el amor de Cristo, bueno, yo me he llegado, a topar, con gente, que, que me han dicho, que les molesta, escuchar, tanto mensaje, de amor, ya yo estoy cansado, de hoy, tanto mensaje, de amor, Dios santo Dios, bueno, hay gente, que está tan cansada, de ver tantos mensajes, de amor, que leen, en Juan, que dice, Dios es amor, y el texto, solo no le gusta, entonces, se van allá, al antiguo testamento, a Geo, creo que es, velado, o Amos, que dice, y también es fuego consumidor, porque, el texto solo, de que Dios es amor, no le gusta, eso no, hay que meterle el fuego, y total, lo que quiere decir, el fuego consumidor, es, que él es el fuego, que purifica, no es el fuego, que mata, pero, ellos caen, en la tontería, de pensar, que lo que eso quiere decir, es que él mata también, no, no, el fuego consumidor, de Dios, es el fuego, que purifica, no es fuego, que mata, nada, pero, hasta ahí, llegamos a veces, y contestando, tu planteamiento, ahorita, no podemos negar, Pablo mandó, a convertir gente, Pablo confrontó a gente, le hizo saber, que estaban más perdidos, que el mismo diablo, Pablo no tuvo problemas, ni le tembló el pulso, para decirle a la gente, y confrontar a la gente, con sus desviaciones, porque, todo lo que no atina, al propósito de Dios, es que, es pecado, todo lo que no atina, al propósito de Dios, es pecado, y si es pecado, Pablo va a decir, no, eso está mal, y hay que arreglarlo, y hay que enmendarlo, pero, esto no nos puede privar, a nosotros, de hablar, del amor de Dios, que excede, a todo, conocimiento, es decir, el más sábio, sobre este planeta, no es el que habla, de las ciencias, el más sábio, en este planeta, es, el que conoce, el amor, de Dios, excede, a todo conocimiento, algún comentario, alguna pregunta, ¿tú vos es fuerte? ¿tú vos es fuerte? ¿tú vos es fuerte? porque, porque llevo, demasiado, de mucho tiempo, escuchando la palabra, misericordia, sí, y yo entiendo, y dudo que me equivoque, que, la humanidad, de nada, nos serviría, conociendo a Dios, en su amor, en su gracia, si en realidad, Dios, no nos diera, su misericordia, claro, y que entiendo, que quizás, no toda la iglesia, pero, quizás, la gran mayoría, de la iglesia, no conoce, en verdad, el significado, tan, bello, y hermoso, que es, esa palabra, misericordia, y ese, eh, querer de Dios, misericordiosamente, aplicándonos, a nosotros, también entiendo, que a Pablo, no le hubiese resultado, el efecto, que resultó, en él, cuando él, cuando él, conoció, lo primero, que tiene que haber, conocido, fue Pablo, tiene que haber sido, la misericordia, de Dios, porque, conociéndose Pablo, lo cruel, que él fue, con Jesús, y sus, discípulos, encontró, encontró, a Dios, perdonándolo, y teniéndose, que preguntar, Señor, tú me perdonas, y me perdonas, por misericordia, y que es misericordia, porque, cuando tú, no te lo mereces, mi amor, por ti, es tan grande, déjame decirte algo, que me parece, que es importante, que todos, comprendamos, o sea, en la naturaleza, humana, en un sentido, de la misericordia, el problema, es que, no hemos vencido, los prejuicios, que impiden, la manifestación, de la misericordia, y le voy a dar, un ejemplo, bien sencillo, piensa así, nosotros tenemos, nosotros, los seres humanos, tenemos un hijito, y le decimos al nene, no corras, no brinques, no saltes, y el nene brinca, corre, y salta, se cae, y se pela, al corazón del padre, le duele, pero hay quienes, aun cuando les duele, en lugar de levantar al niño, besarlo, lo que hacen es que, detrás de la pela, le meten, cuatro nalgas, o un pescozón, no dejó de dolerle, le dolió, pero hay unos prejuicios, que generan frustración, en el padre, y a la hora de manifestar, el dolor, lo que hace es, que manifiesta, la frustración, por la desobediencia, el gran problema, es que nosotros creemos, antropológicamente, que Dios es así, entonces pensamos, que cuando fallamos, Dios nos ve en el piso, nos levanta, y se contraiga, si te dije, que no corriera, y entonces, hacemos una interpretación, de Dios, a base de que, de nuestras, limitaciones, humanas, ¿ves? por eso, cuando yo escucho, gente que me juzga, me dice, tú no entiendes, digo, está bien, no entiendo, pero Dios, no es así, Dios tiene, la misma manifestación, que nosotros tenemos, pero no tiene, los prejuicios, ni las frustraciones, que a nosotros, nos empalgan, entonces, ya necesariamente, Dios ve al ser humano, errar, en su decisión, y sufrir, las consecuencias, de errar, en su decisión, pero Dios, no lo levanta, dándole cuatro pescozones, ¿ves? ¿sabe lo que dice la escritura? me encanta la expresión, del profeta, se regocijara, sobre ti, con alegría, y callara, de amor, por eso, el gran problema, no es, que no la tenemos, la misericordia, el gran problema, es que nosotros, vivimos, en una dimensión humana, de prejuicios, y de frustraciones, y de malo manejo, de nuestros sentimientos, y muchas veces, antropogórficamente, reducimos, a Dios, a nuestra propia, experiencia, adelante, este, este, dice, Dios, en el cielo, se fue a sanar, con tres puertas, parteras, y a él no le interesó, pero hizo una cosa, arriesgó, lo mejor que tenía, en el cielo, por mí, arriesgó, lo mejor que tenía, en el cielo, por mí, yo todavía estaba, discutiendo con un hombre, que yo le dije a él, mira, yo soy salvo, por la gracia, pero que Dios, salve a otra persona, fuera de la gracia, eso es su problema, porque yo no puedo, coger a Dios, y no puedo, coger el mal, y meter el mal, dentro de un vaso, diablo, porque Dios, hace con el ser humano, lo que le da la gana, el propósito mío, es que Dios, salve a toda la gente, que Dios salve, no que los condenen, no que si, entonces cogemos unos textos, para condenar a la gente, porque, porque yo le llamo los católicos, y yo conozco los católicos, porque son hombres, pero como tú vas a condenar a la gente, entonces, ¿dónde está el amor de Dios, para condenar a la gente? yo no lo condeno, ¿quién soy yo para condenarlo? y este señor que está hablando, tiene licencia para hablarlo, yo puse una cosa, y yo vivo en el cielo, por lo que eso era la tierra, porque no ando con alas, porque con alas se partió satán, yo creo que tú cerraste, vámonos de aquí, así perdóname, sí, sí, perdóname, qué bien, sí, adelante, pastor, Pablo nos habla, de conocer el amor de Dios, y me pongo a pensar, cada una de estas denominaciones, cristianas, entienden que conocen el amor de Cristo, y predican de acuerdo a lo que ellos interpretan, que es ese amor, ¿cómo puede haber tanta variedad y diferencia? es la naturaleza humana, yo una vez estaba conversando con un psicólogo, y me dice, piensa en esto, vamos en un auto, y de momento yo te digo, ese avión va al revés, me dice, ¿en qué pensaste? yo le dije, ¿quieres que te diga en qué pensé? pensé en un avión, que en lugar de ir así, iba así, y me dijo, eso lo trajiste tú, como resultado, de aviones, de bélicos, que tal vez tú hayas visto en ese movimiento, pero, eso lo trajiste tú, producto de lo que ya tú tienes que, aquí en tu mente, pero probablemente le pregunto a otro, y le entiende otra cosa, y lo único que yo estoy diciendo es, que ese avión, va por una ruta distinta, a la que otras veces, ha ido, o sea, el gran problema, que nosotros tenemos, es que, queremos interpretar, a Dios, a base, de nuestras propias, experiencias, y es más fácil, decir, lo que tú dijiste, o sea, ¿cómo es posible, que yo pueda, restringir, la compasión, y la misericordia, y el amor de Dios, para con los demás, si conmigo no tú, si yo me siento a pensar, ¿merezco ser salvo? Honradamente, no, o sea, ha sido que es un acto de su gracia, entonces, ¿cómo yo, puedo merecerme salvo, y no reconocer, era el error de Israel, por eso, Pablo, cuando hace esta comparación, y este contraste, con Israel, y los cristianos, dice, mira, la gracia de Dios, nos alcanzó a nosotros, precisamente, cuando Israel, creía que éramos basura, pues, yo ruego a Dios, para que nosotros, nunca caigamos, ¿qué? en esa misma, posición, y es bien sencillo, o sea, si nosotros, rompiéramos, con nuestros prejuicios, y entendiéramos, de manera simple, sencilla, amor de Dios, que excede a todo conocimiento, bueno, ¿qué quiere decir, que excede a todo conocimiento? pues, que no hay mente, que pueda, ¿qué? que pueda medirla, por lo tanto, ¿cómo de grande, es el amor de Dios? pues, yo no tengo manera, de medirlo, lo único, que yo sé, es que, es grande, por lo tanto, si es un amor, grande, en ese amor de Dios, ¿cabe qué? La humanidad, cabemos todos, entonces, si cabemos todos, pues, yo lo tengo que juzgar, Señor, gracias, te daos, por esta reunión, gracias,